Música El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica para este jueves nubosidad con precipitaciones en todo el país a causa de la inestabilidad atmosférica al noroccidente de Venezuela y actividad en la zona de convergencia intertropical. De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias serán más intensas sobre los estados Sucre, Anzuategui, Miranda, Apure, Tachir, Amazonas y Sur de Zulia. Asimismo, el Enamea estima que durante este mes continuará el pasaje de ondas tropicales sobre el océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, que al interactuar con la zona de convergencia intertropical, representan un gran aporte en las precipitaciones sobre Venezuela. Música Música Música